En coordinación con la Jurisdicción Sanitaria 5, podrán un módulo de vacunación para los niños de 9 a 11 años de edad dentro de la tienda Walmart el próximo domingo 15 de julio. Personal de Salud Municipal aplicará las vacunas contra el virus de papiloma humano en niños y niñas de las edades antes mencionadas en un horario de 12 del mediodía a las 5 de la tarde. Por parte de la Jurisdicción Sanitaria 5 aplicarán inmunizaciones contra el rotavirus, tétanos, difteria, tosferina y pondrán la pentavalente. El objetivo es vacunar a todo menor que esté pendiente de un refuerzo o que aún no haya sido inmunizado con la aplicación gratuita para la población en general y es importante que presenten la cartilla de vacunación.